Cinco días completa ya la tragedia en el barrio Alfonso López de Quibdó y la solidaridad de las personas no se ha dejado esperar. Yo antemano le doy muchísimas gracias a la comunidad, al pueblo quibdoseño, que el pueblo quibdoseño nos ha visto y nos ha dado mucha ayuda. ¿Para qué decir mentiras? Hasta el momento es mucha la ayuda que hemos recibido de la administración municipal, de la gente en común y de muchas empresas privadas. Entonces eso uno tiene que decir la verdad. Federico Rentería es un hombre que sufre doble drama, víctima del desplazamiento forzado y ahora de este incendio. Dice que su futuro es incierto, así como el de cientos de personas que perdieron todo en la conflagración. Pues en este momento no sabemos cómo hacer porque el municipio, especialmente en cabeza del alcalde municipal, nos dijo, declaró esto en zona de alto riesgo. Nos van a pagar tres meses de arriendo, que venimos del municipio incluso y nos están diciendo que nos van a pagar tres meses de arriendo. Y desde hoy nosotros podemos buscar su arriendo y el valor es de 350 mil pesos por arriendo máximo. Entonces, ¿qué pasa? De los tres meses en adelante no sabemos qué puede pasar. Los alcaldes han venido diciendo a estas personas que son danificadas que les van a ayudar. Cuando pasaron los tres meses se olvidaron de nosotros y en esta ocasión no queremos que sea eso que pase con nosotros. ¿Y que pase también? Exactamente, porque ya ha pasado anterior. Otro drama es el que viven tres voluntarios de la defensa civil a quienes les tocó atender la emergencia de sus vecinos y la propia. Sí, cuento con un líder voluntario de nuestra junta que desafortunadamente cayeron en el incendio del viernes pasado. Entonces ellos perdieron todo lo que es su encendio de su casa, perdieron todo. Entonces aquí me encuentro al lado, me encuentro con uno de ellos de nuestro líder voluntario que hace más de dos años estar en la comunidad de nuestra junta. Entonces, ahí se lo paso para que el mismo día me diga, se percibe bien, que se le perdió. Entonces lo que necesitamos es que la comunidad nos colabore en cuanto a eso, para ver si también, para apoyar este medio, también para ver si el miércoles, que vamos a hacer una radio Teletón, para ver si nos colaboran con enseres, con comida, calzado, que es lo que más se necesita por ahora. Entonces para que, por favor, colaboramos con eso. Entonces, a partir del miércoles, a partir de las ocho de la mañana, vamos a estar ahí en ese punto, recibiendo las ayudas que nos quieran colaborar, ¿sí? En el malecón de Quibdó, ahí en la catedral de San Francisco, ¿sí? Entonces aquí les doy la palabra a mi líder voluntario para que le explique mejor que se les perdió y él les puede decir. Levis Palacios, de la Defensa Civil, es uno de los damnificados y también clama por ayuda de la gente. Es muy triste, uno siendo socorrista, ver perder lo de uno, lo que con tanto esfuerzo, mi padre y mi madre han construido, pero verdaderamente, yo no me quejo por nada, pero tampoco estoy diciendo que es justo lo que está pasando. Pero de igual manera, hay algo en esto, que la gente debe ser más unido. El municipio debe colaborar a los habitantes del barrio Alfonso López, del sector Los Puentes, porque nos encontramos en una situación demasiado difícil. Líderes juveniles del sector se han dado a la tarea de contabilizar cuántos niños quedaron damnificados de esta tragedia. Hasta ahora tenemos menores de edad, 70 niños, entre niños y niñas, ¿sí? En el género de menores de 5, tenemos 27 niños, de 6 a 10 tenemos a 26 y ya la gente está en el rango de 11 a 18 años. Justamente por eso aprovechamos este medio del espacio para recordarle a la gente que aún está tratando de colaborarnos, que está reuniendo ayudas, que necesitamos más que todo tal vez chanclas, zapatos, útiles de aseo, ¿sí? Y comida, enseres que ayudan a empezar a reorganizar la cocina de estas personas, estamos hablando de vasos, cucharas, este tipo de implementos. Porque la verdad, ropa ha llegado bastante, le agradecemos y de cierta manera allí tenemos también una gran cantidad de ropa. Pero las personas que piensan colaborarles, que tengan presente en estos momentos, que es prioridad, comida, útiles de aseo, calzado, ¿sí? Y tal vez las personas que también puedan colaborar en la parte del Catrasquilla, con uniformes, bien, ya que la parte de la normal, el padre Yesí nos ofreció de entregar uniformes gratuitos a los niños que estudian en la normal. Leche, pañales, alimentos no perecederos, utensilios de aseo, calzado, material para construcción y otros, son elementos que pueden ayudar a estas familias a mitigar el dolor por haberlo perdido todo.